María Menéndez. Condenar a Antonio Domingo Buzzi de las condiciones personales que constan en autos a la pena de prisión perpetua e inhabilitación... Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales por igual término que el de la condena y costa. Por ser coautor mediato, penalmente responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Violación de domicilio, artículo 151 del Código Penal. Y privación ilegítima de la libertad agravada, artículo 144 bis.